Música Realmente me superaron todas las expectativas, esto nació el año pasado en agosto, hago esta aclaración por el nombre Moscú que no tiene ninguna condición política ni nada, sino simplemente nos gustó Moscú porque las maderas de las mesas tienen el nombre Moscú, y bueno, nos gustó esa propuesta del nombre Moscú y quedó, y bueno, después vino todo el problema que todos sabemos y bueno, ya estaba el nombre, los cárteles hechos, todo, y bueno, tuvimos que seguir apostando a que la gente nos acompañara con el nombre Moscú. Así mismo, Moscú es con C y con K, o sea que no tiene nada que ver. Bueno, contamos con cuatro cocineros porque apostamos a la atención, a la comida rápida, es digamos el eje de nuestro proyecto con mis hijos, mis señoras, es que la comida salga a tiempo y bueno, y que se han atendido a tiempo, por eso no nos ha importado el costo de tener cuatro o cinco cocineros, de tener tres o cuatro mozos por turno, y bueno, a eso apostamos, a la buena atención, a los muy buenos precios, como yo ya dije, los que me conocen saben que yo apuesto a tener buen precio, buena atención, y que la mercadería circule, y que todos se hagan contentos y pasen un buen momento. Esto empezó, como te vuelvo a repetir, como un proyecto de noche, porque yo tengo mi actividad, mi hijo también, y bueno, después que fue haciendo, bueno, fuimos incrementando cosas, y ahora apostamos a tener un buen desayuno, una buena merienda, y bueno, cena, y un trasnoche, los viernes con D-Jockey, así le ponemos una noche muy buena, bien de onda, y bueno, y todos los días estamos hasta las tres o cuatro de la mañana, lo que ofrecemos para pasarla bien, porque siempre está el que da vuelta y no tiene donde ir, y qué mejor lugar, un lugar como este para pasarla bien. Bueno, obviamente, no es para pasarse de copas, sino simplemente para hacer un buen momento con amigos, y bueno, acompañado con los dueños, que tenemos también un abanico de amigos que nos acompañan en este proyecto. El tema de los detalles, la incorporación de la antigüedad, de cosas así, chaterrería, como muchos dicen, a mí me acompaña esta inquietud desde siempre. Yo tengo muchas cosas, porque he ido juntando, acumulando en el tiempo, y bueno, da la casualidad que en este momento son de moda, pero en mi casa siempre me decía que yo tenía porcaría, y yo la fui ambientando, y bueno, y ha quedado lindo un proyecto con luces de colores, con buena música, y es acorde a todas las cosas antiguas que la gente, los chicos jóvenes, por ejemplo, hay cosas que no ven. Mirá, por ejemplo esto. Esta copa me la trajeron del basural, hace un montón de tiempo, es de un campeonato del año 62 de Luchese, un emblema en el pueblo, y para mí tiene mucho valor sentimental, porque Luchese ha sido una marca registrada en Villa Rosario, y en el país. Acá tengo otro ejemplar igual, de otro premio. Yo he nacido acumulando cosas en mis años, de mis años. Tengo un teléfono antiguo, o sea, muchas cosas que he ido acumulando. Mirá, la ubicación, para mí, es el corazón de Villa Rosario. No estamos en la plaza, obviamente, pero estamos en un lugar donde lo acompaña un sector comercial muy importante. 25 de mayo, aquí en San Juan, un lugar de mucha circulación de gente de trabajo, de negocio, de compras, y así mismo de gente que ahora tiene un lugar para venir a desayunar, a merendar, a comer de noche, y prontamente va a haber delivery también, personalizado por los dueños. Bueno, y pasa un buen momento a la noche, que si no puedes dormir, o te corres de tu casa, ven en Moku.